No lo sé yo. ¿Sabes, Silván? ¡Hola! ¿Qué tal? Dios, ¿cómo te huele la boca al alcohol? Hombre, claro, es que después de currar hemos ido los del trabajo al bar. No, no, pero no me refiero a ese tipo de alcohol. ¿Has vuelto a beber alcohol de curar? No, hombre, no. Lo dejaste de tiempo ya. Bueno, vale. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te ha ido el día? Pues mira, he ido a arreglar los papeles de la casa. Si en el buscaminas te aparece un 4, ¿qué significará? De todo el mes he sacado al perro, he ido a cambiarle el pañal a tu abuelo. ¡Claro, que hay 4 bombas alrededor! ¡Es de lógica! ¿Me estás escuchando? ¡Claro, claro, claro que te estoy escuchando! ¿En serio? Que sí, tontorrona, ay, mi guapa, mi belleza turca, vacaburra, mi pequeña florecilla, ay, que sí. Bueno, vale. Bueno, ¿y qué has hecho para comer? ¿Qué he hecho para comer? Claro, si has tenido todo el día para hacerlo. ¿Qué he tenido todo el día para hacerlo? O sea, he estado haciendo cosas todo el santo día mientras tú estabas en el bar con tus amiguitos para que ahora me vengas a decir que qué he hecho para comer y qué he tenido todo el día para hacerlo. No, si... No, se acabó. O sea, ibas a hacer tú la puta comida y más te vale, ¿vale? Que sea la mejor comida que haya probado yo en mi vida. Pero si yo no sé cocinar nada. ¿Qué? Nada. Nada, nada. No, es tu cocina. A ver qué hago yo ahora. Y así empezó mi búsqueda de la receta perfecta que solo una persona podía darme. Recorrí kilómetros y kilómetros hasta que, al final, di con él. Por fin te encuentro. Necesito tu ayuda. Lo sé. Y lo tengo todo listo. Tío, ¿esto es un condón? Claro que es un condón. ¿Qué quieres? ¿Una cancha de baloncesto? Pero es que no necesito este tipo de ayuda. Ah, bueno. Entonces, tengo lo que necesitas. Metanfetamina. Bueno, eres un pirata. Nada podría salir mal. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Cariño, enseguida te traigo la comida. Mira, mira. Mira que te he preparado. ¿Qué coño es esto? He pedido un kebab. Lo mato. Lo mato. MJ. MJ, para. Para, para, para. No, 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 no. ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 Bueno, que aproveche. O sea, es que no es ni un kebab. Es que es un cacha de pan. ¿Qué pasa, follados? ¿Os ha gustado el vídeo? Pues no os olvidéis de darle un buen like. Y si queréis aprender a hacer la metanfetamina del vídeo, pasaros inmediatamente por el canal de la cocina del pirata, en el cual hemos hecho un vídeo de la hostia que os recomiendo al 100%. ¡Un saludo y nos vemos en McDonald's!